¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adrià Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy tenemos un vídeo que... ¡Ay, mirá! ¡Espectacular! ¡Espera espectacular! ¿Quiénes están hoy acá nuevamente? Pues ya lo tuvimos hace un tiempito a ellos. Están nuevamente aquí en este canal, este humilde canal, ¡Santa Feria! ¡Bravo! ¡No! ¡La realidad! La canción se llama Algún Día Volverás. Así que vamos a ver de qué se trata esta canción. Santa Feria es un grupo chileno de cumbias, la nueva cumbia chilena, eso lo llaman cumbia casera. Es una mezcla de cumbia visera acá de Argentina y otros ritmos. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata esta canción, que dicen que es espectacular. Antes que nada, Anto, por favor, un cariño enorme, va dedicada a Anto. Esta canción, Algún Día Volverás. ¿Algo más tiene que hacerle? ¡Sí! Que si les gusta el contenido, por favor, suscríbanse al canal. Comenten el video, compartan el video, pónganle me gusta al video. Todo esto es gratis y nos ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Y te lo agradecemos de todo corazón. ¡Arrancamos! ¡Ay, arranquemos! Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Algún día volverá a Santa Feria. ¡Vamos! 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 mucho relato pero para hacerlo, para este maestro es fácil, así que bueno sigamos, espectacular, me encantó la canción pero algún día volverás y me dirás hazme el amor te perdoné mi corazón vive tranquilo, sin rencor lo vamos a hacer y me manjaré muy bueno me encantó, me encantó me encanta el sonido que tiene la banda muy bien, porque yo cuando los escuché a los chicos de Santa Feria, estaban cantando con los basques así que bueno quería ver como era el producto genuino de ellos, muy bueno ese gusto me lo daré eeeh, hacia arriba, muy bien pide paso, mando tu plaza muy buenas las trompetas muy buenas espectacular espectacular lo que estoy escuchando muy bueno lo hicieron distinto a eso, me gustó porque si lo hacían con ese sintetizador si lo hacían con sonidos verdaderos con trompetas suponete y va a parecer de acá de Argentina muy este ráfaga pero lo hicieron así decidieron hacerlo así muy bien muy bien lo que digan tus amigas por detrás siempre fueron compuchentas el sueño no me quitan hoy no solo está la vida creyendo que serás mía responsable no me siento a tu amor yo no lo atiendo te respeto tu momento muy bueno muy bueno sigamos pero algún día volverás y me dirás hazme el amor eso espectacular espectacular no me lo esperaba hay muy buena adicción tiene muy buena adicción me encantó te perdoné en mi corazón vive tranquilo sin rencor lo vamos a hacer y me marcharé ese gusto me lo daré y de paso mato tu placer espectacular espectacular chicos me encantó ¿quién tenía razón? Adam de Chile ¿quién iba a tener razón? son espectaculares recordarás cuánto te amé pero ese tema ya pasó adoré ay no te confundas por favor tú fuiste clara al romper diciéndome muy bueno me encanta que ya no hay amor si sientes algo sería mejor hacer como fue que ya es y nunca más espectacular golpe de trompeta buenísimo volvernos a ver pero mañana volverás y me dirás hazme el amor me encantó se me va sola la cacha una sola se me va así ay no porque la otra la tengo con la ay me hice mano a rodillas entonces tengo una una cosa puesta ay pero qué sé yo cosas me encantó me encantó eso me encantó me encantó excelente excelente la nueva cumbia chilena muy buena sin amor contigo contigo ya no quiero volver contigo ya no quiero volver muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien me mató no espectacular santa feria si eres espectacular mejor con la boca abierta si muy bueno muy bueno qué te voy a decir espectaculares si te gustó contraria por favor yo te dije antes no te digo ahora que te dejo mis redes sociales ¿dónde? aquí son mis redes sociales para que me sigas ahí y sepas cuando subo un video porque a veces no te avisan cuando subimos un video entonces me sigues en cualquiera de las redes sociales y te aparece Adri Bachel subió un video haces clic lo ves lo compartes y comienza la rueda otra vez así que bueno chicos le mando un beso enorme enorme me mató me mató santa feria y nos vemos la próxima si Dios quiere tío 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 Gracias por ver el video.